Música La peña de Juana, que miraba los peines por la ventana Música Ay, te he negado, una pata un poquito recién errada Música Conta la piti que la quisiera verte Conta la piti que la quisiera verte Quisiera verte, quisiera verte Que me ha dicho que no está divinamente Música Y divinamente dame un besito Que bailando en el baile ya está bonito Ay, te he negado 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 ¡Suscríbete al canal!